El técnico argentino Juan Antonio Pizzi ha llegado a Valencia para hacerse cargo del equipo del club de Mestalla y ha asegurado en la misma estación del AVE, donde lo esperaban una veintena de periodistas, que su objetivo es devolver a la entidad a su época de éxitos y para ello ha pedido mucho esfuerzo y tranquilidad para poder lograrlo. Es ilusionado de poder poner al Valencia en el lugar que la historia siempre lo puso y va a haber que trabajar, mucho esfuerzo y tranquilidad. Respecto a los motivos que le han llevado a rescindir su contrato con San Lorenzo de Almagro para fichar por el Valencia, Pizzi ha recurrido a la historia de la entidad, pero también al potencial que tiene. Es uno de los equipos más grandes de Europa, uno de los más grandes de España y que creo que tiene potencial para crecer y estar en el lugar que la historia siempre lo ubica. Ya en las puertas de la estación posó con una bufanda del equipo Che. Con el nuevo entrenador también han llegado los dos ayudantes que se unirán al cuerpo técnico del Valencia. Pizzi, que recordemos reemplaza al serbio Miroslav Juki, dirigirá su primer entrenamiento este domingo por la tarde. Será presentado oficialmente el próximo lunes y debutará en el banquillo del Valencia en el derbi de la ciudad ante el Levante el próximo 4 de enero en Mestalla. ¡Gracias! ¡Gracias!